Muy buenos días familias, Valger, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo hoy tengo trabajo, porque aparte de hacer la nutrición Herbalife, también me dedico a ella, también soy distribuidora, la mejor nutrición del mundo, y no lo digo yo. Por cierto, tengo aquí mi café latte, me he tomado el taz, y ahora voy a por el batidito. Familia, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Ayer hubo día de lluvia, creo que hoy no, así que voy a aprovechar. Ayer puse una lavadora, y la puse la secadora, que todavía sigue ahí en la secadora, o sea, la voy a sacar ahora y la voy a doblar. ¡Uy, no me cabe! Fijaros. Y es con agua, queda de cremoso, mirad. Mirad, mirad, café latte, delicioso. Pues voy a aprovechar a poner otra lavadora y tender. Hoy nos vamos a comer fuera, que a la yaya le apetece invitarnos a comer. Es una manera como de agradecimiento, porque como mejor voy a comprar, y ella dice, pues yo compro esto de comer, y como no le dejo pagar nada, porque no, porque está en casa de su hija, yo estoy encantada de que esté aquí, pues dice, venga, que mañana os invito a comer. Y bueno, y nos quiere invitar a comer. De hecho, yo le he dicho a Ismael, digo, es que no quiero que me invite. Pero bueno, es una manera de que ella, pues como que lo agradece así, invitándonos a comer. Así que, nos marcharemos a comer, luego nos arreglaremos, nos pondremos bellos, pero primero vamos a comenzar el día, a ducharnos, a recoger aquí en casa, porque todavía tenemos tiempo. Nora, pues está en el colegio, y hacemos los caceres del hogar, y luego ya, pues nos emperifollamos, nos ponemos bonitas, perfumadas, y nos vamos a comer con la yaya. Y por supuesto, os vendréis con nosotros. De momento, lo que voy a hacer, terminar de desayunar, y comenzar nuestro día. Buenos días, es Valger, familia. Que aproveche, Adrián, buen provecho. Pues nada, aquí unos desayunando, otros han terminado de desayunar, y me voy a hacer un cafelito. Mi madre está desayunando, Adrián ya está. Yo he acabado cerrando, ¿eh? Tú hoy tienes fiesta, no trabajas. Hombre, cuando te deben horas, es lo que tienes. Adam hoy tampoco trabaja, ¿verdad? Yo ni hoy, ni ayer, ni a desayunar, ni ayer. Adam tiene que estudiar. Se ha cogido días porque tiene examen muy importante, y entonces ha dejado el trabajo a un lado durante unos días, para centrarse 100% en los estudios. Me voy a hacer yo mi cafetito. Mamá, ¿te ha enseñado ya tu nieto cómo va a la cafetera o qué? Sí. ¿Cuántas casulas hay? Si no compraré más, ¿eh? ¿Cuántas quedan? Es que esta la utilizamos muy poco, porque como hacemos esta... Vale, yo me... ¿Cómo que hasta luego? ¡Hola! Adrián, inshallah, te lo van a coger todo. Vamos a ver cómo sale. Dejado. Gran calumado, tío. Tiene que estudiar. Tiene que estudiar. Vamos a dejarlo porque tiene que estudiar. Que no, que lo haga él. O sea, que lo hago yo. Que tiene que estudiar. Tiene que hacer cosas más importantes. Tiene que estudiar y le tiene un examen de aquí poco ya. ¿Qué es que es un caos aéreo? ¿Quién hace eso? Un profesor. Mira, qué monro. Aquí el que no está loco va a la cara. ¿Qué problema, Maní? Es que me he cambiado de zapato. A ver si sale porque he puesto mucho, ¿eh? Me he cambiado de zapato. Si ahora no puedo jugar. ¿Pero quién habla así? De los campeones. ¡Ay, le ha echado mucho café! Media hora aquí para que salga. ¿Usted no se iba a estudiar? No, es que he echado mucho café. Es que has prensado mucho. Ah, hablo de un camarero profesional titulado. Es que no te... Escucha. ¿Tú ibas a estudiar? ¿Y qué pasa? ¿No puedes venir? Marín me ha partido. No, no. Si la cita es por la tarde. ¿Y la tarde? ¿Qué ha dicho? Yo qué sé. ¿Pero de qué habla? Es este. Me he comprado estas zapatillas nuevas, pero es que son incómodas. ¿Eso es alguna serie o algo? Prueba a cambiártelas. Es que no tengo el ticket. Ah, porque yo al revés. Prueba a cambiártelas de pie. ¿Pero eso dónde lo ves? ¡Anda, coño! ¡Mucho mejor! Si es que a veces me piensan que soy tonto. ¿A quién está invitando? ¡A el campeón! ¿Qué pasa? ¿Qué es? Dale un paño a lo que te suene. ¿Sí, no? Ha crujido la silla. No me he putido a decir. Es que cruje la silla. Madre mía, tengo que darle más café. Tengo que echarle más. Le voy a poner uno corto. Es que lo he prensado. Tiene razón el camarero profesional. Lo he prensado demasiado. Es que lo he prensado de pareja. A ver, coge el pareja. Bueno, pero saldrá más ahora, ¿no? No, sale más café. Claro, sale más café. Aunque salga lento, pero sale más. Es que yo tengo novia. Sí, pero es puta. Bueno, ¿y qué? Pero es mi novia. Pero es puta. ¿Pero qué serie es? Es una película de campeones. Ah, vale. A mí no me gustó. Eso es todo lo que estás haciendo en la peli. Jugar, ¡pum! Te da en la cara y se pone botendo. Vale, ya sé qué película. Él la vio hace mucho tiempo, pero es que no me llamo. Lo ha alargado mucho. Lo ha hecho muy largo. Vale, empiezo a estudiar, va, hijo. Que tienes exámenes. ¿Veas a tus compañeros? ¿Veas a tu compañero? ¿Veas a tu compañero? ¿Veas a tu compañero? ¿Veas a tu compañero? Pues corta, tío. ¿Veas arriba? ¿Veas a tu compañero? La otra. No, voy a... Sí, sí, sí. Bueno, me voy a poner la opción para ganar la leche. ¿Qué? ¿Veas a hacer arriba? A vestirme. Bueno, pues viste que yo me voy a duchar ahora y me he visto. ¿Para qué le dice, hermano, que se va para arriba? ¿Para que le baje las gafas? No, ¿para qué? ¿Las pastillas? ¿Qué quieres ver? El cóctel morotó. El móvil. No, se va arriba yo. Oye, no metes con mi madre, por favor. Pero si ha llamado a Adam, ha dicho, Adam, va para arriba. No le hagas bullying. Yo voy aquí a estudiar para vestirme yo. No le hagas bullying. No le hagas bullying a mi madre. Ah, no, tranquila. Yo cogeré así. Va al comedor a estudiar. Mira, mira esto. No va. Un reto, ¿qué se hace más? Ala, tío, que caja más blanco me sale. ¡Ay, que no cae esta la leche, mongola! Que lo he metido aquí. Yo también lo hago, ¿no? No es preocupante. Adam, dice tu abuela que también lo hace esto. Se hace en forma, ¿eh? Oh, my God. Yo voy a gimnasio y va de calor a pillarme cosas. Lleva hace una semana que se ha apuntado. No, hace una semana. ¿Cuánto hace que se ha apuntado al gimnasio? Bueno, se dice, ah, pero me pago 43. Si te ha apuntado menos, porque estamos a mediados de mes. O sea, te ha apuntado ahora, porque ya has pagado días que no estás yendo. ¡Sato pringao! Inocente. Me voy a hacer el desayuno. Hasta luego. Vale, ya estamos listos. Hay algo que no me convence del pañuelo. Vale, me lo he puesto... Es para cambiar, ¿eh? Uy, esto como tiene el cuello alto, como que me marca más la papadita. Esto así parece una faraona. Esto me gusta así, pero esto... A veces me preguntan mucho, ¿cómo voy a poner ese pañuelo? Pues a veces no sé ni ponerlo. Pero bueno, así, ¿no? Así sí. ¿Ves? Es que no quiero que se me abra esto. Lo quiero así pegadito. Me he puesto un bonet debajo. Bueno, no es un bonet, porque... Es como una felpa, pero grande, ¿sabéis? Va así. Y ya está. Porque así sale un trozo negro, como a conjunto con el abrigo. Mirad. Me he puesto el jersey este de lana, verde, con la simulación de la camisa. A pesar de que este jersey es largo, le he puesto la sobrecamisa, ¿la veis? La falsa camisa. Porque me gusta más así, ¿veis? Me gusta más así. Y que llevo abajo la botita es esta. Y ya está. Lo primero que he pillado. Bueno, para ir cómoda, ¿ves cómo esto se abre solo? Esto yo creo que tendría que poner aquí un alfiler y aquí otro, ¿no? Bueno, es igual. Qué mala. Yo ahora una vez ya pago en cámara, ya no me veo. Así que nada. Estreno mi bolso. Miré, lo compré online, ¿eh? En la Parfois, por si no he visto en mi vida anterior. Pues, ¿qué pasa? Miré el correo y ponía gris. Porque negro no está. Está gris y beige. Y beige no lo voy a comprar. Así que nada, me quedo con este. Casi, mira, en vez de ir tan de negro, pues da un toque, resalta un poquito, ¿sabéis? Nos marchamos a comer. Nos marchamos. Nada, Adam no se quiere venir. Que me lo veo raro esto. No lo miro más. Adam no se quiere venir. Y el Adrián tampoco. Así que se queda aquí. El Adrián ya ha bajado. Me dice, venga, va, vamos. Digo, espera, que tengo que grabar para mis seguidoras. Ya estamos de caminito. Buenas tardes, señoras y señoras. Ya están. Todo bien. Todo perfecto. Y yo que me alego. Y yo que me alego. La mamá está por aquí. Hola, mamá. Y Nora se queda al comedor, evidentemente. Y como Adam está en casa estudiando, que no ha querido venir, le he dicho que, por favor, por si acaso nosotros llegamos justitos para... Sí, que vamos a ir a ajustitos. Siempre nos da tiempo en vez de ir a buscarla. Pero así como que vamos como más relajados. Más relajados y sin prisa. O sea, piano, piano, familia. Así que nos acompañáis un ratito. Y a ver qué nos pedimos para comer. Carmen, car... Ah, no. Te iba a decir que... ¿No puedes poner la muleta en el otro lado? Sí. Y así... Y así te apoyas conmigo aquí. Venga, así nos vamos de paseito. Así camina un poco. Vamos de paseo. Elima ha aparcado un poco más retirado. Dice, así lo hacemos caminar, ¿no? Mira, el parque este es donde ponemos a Nora a veces para jugar. ¿Qué? Ya, no, ha aparcado ahí. No para qué hacer. No para hacer andar más ahí, madre. Es una broma, ¿eh? Sino porque más adelante quizás no encontramos sitio. Bueno, mi madre, Adrián, ha llamado a mi madre. Que se ve que está por aquí. Ha estado haciendo un par de recados cerca del restaurante. Y se ha acercado al restaurante. Y dice que me da perecer a casa. Y prepararse la comida. Así que a última hora se ha apuntado ya a comer. Pero bueno, donde comen dos, comen tres y comen cuatro. ¿Dónde? Ah, sí, está sentado ahí la terraza. Pero ahí no comemos, que hace frío. Bueno, pues ya estamos aquí. Aquí está la completion. ¿Ves que dónde ha ido? Que está aquí al lado, está el becalón. Y ha pasado por ahí a hacer unas compritas. Pues nada, ya hemos pedido. Hemos pedido, pues, cuscús. Y la yaya, como el otro día, lubina con verduritas. Que le ha gustado. Aquí tenemos ya... Uy, se me ha ido la voz. Digo, aquí... ¿Y caldito, por favor? No se ríe. Madre mía, pero si esto es para dos personas, mamá. Pues aquí puedes comer tú también. Pedazo de plato. Falta él, que sabe de un taco. Y mi madre la lubina. Es copyright. Aquí ha llegado la lubina de mi madre con verduritas y el taco de la Adriana. Aquí está medio y el otro medio está por ahí abajo, que ni tan mal, ¿eh? Tengo una pinta, ¿eh? Yo, la verdad, que esto está ardiendo y veo hasta muchísima cantidad. Pero bueno, siempre, si sobra, no lo llevamos para casa, ¿eh? Así que nada, buen provecho, familia. ¡Buen provecho! Bueno, señores, yo me rindo. Plego, yo no como más ya. Aparte está súper ardiendo. Ya está, me he comido la carne y lo de arriba. No, tiene mucho cuscús, es mucha comida. Se han pasado hoy. Demasiado, demasiado me han puesto. Tengo que decir que no me lo comió a gusto. De hecho, me he dejado un montón. Estaba súper ardiendo, pero dice la misma casi es su culpa, porque como el otro día estaba la parte de abajo fría, le ha dicho que lo caliente bastante. Pues no se podía ni comer. Me pasa de colorete, ¿no? Pues aún así, me encanta. Y hoy sí que me ha salido bien la línea, ¿eh? Bueno, más o menos. Pues eso, que no. Y la lubina de mi madre la tosta demasiado, que sí, mamá. Hoy no ha sido un buen día. No. Pero bueno, hemos comido, que es lo importante, gracias a Dios. Yo, el cuscús estaba súper ardiendo. Me ha llenado un montón. Había más cuscús que ternera. Pero bueno, gracias a Dios por todo, siempre hay que decir. Y ya le he dicho de mal que yo pienso que no voy a venir más aquí, porque ha bajado muchísimo la calidad de todo. Y tenemos muchísimos más restaurantes por probar. Uy, se me ha quedado el pañuelo debajo del abrigo. Nos vamos para casa y ha llamado la Adrián, que ya está con Nora. Dice la Nora, mamá, ¿dónde estás? Digo, comprando ahora voy. Dice, yo también quiero compra. Bueno, estamos con Nora ya. Hemos entrado momentito al día. ¿Qué quieres? Yo quiero galletas pequeñitas porque ha cogido esto. Vale, ella quiere estos filipinos pequeñitos porque se los vio al tete el otro día. Ah, ¿no? ¿No? ¿Qué? Que he visto una cosa, esto. He visto. ¿Ahora quieres eso? Sí. Eso lo tienes en casa, tienes galletitas. He entrado un momento a comprar pan bimbo. Oye, escúchame, me has pedido un donut. Donu. Encima no tiene chocolate, yo quiero comprar esto. No, ese no. ¿Qué sería el video? No, mira, está en mini. Mira, este más pequeñito. Claro, eso es muy grande y súper caro la Oreo. Esta. ¿Este? Sí. Vale, ¿y ahora qué hago? Este no. ¿Este no? Me está mareando esta niña. Sí, sí. Este sí. Vale, escúchame, ¿y qué hago yo ahora con el donut? No lo puedo dejar porque ya lo he manipulado. ¿Qué hago con el donut? Pues esto es una cosa de la patea camina arriba. Espérate, cara, que esto es otra cosa. Toma. Ponte esto aquí, que se me va a caer el pan bimbo. Toma, toma. Toma, ponte así, a la cabeza. Así, como una capa, nena. Tira para atrás. Así. Es que mirad que llevo en la mano. No, el pan bimbo y se me cae. He cogido pan de molde. ¿Qué quieres? ¿Qué has visto? Ah, ya sé lo que has visto. De la patrulla canina. Pero porque tú ves un dibujo. No. Ah, ¿a ti te gustan los palitos? Pues yo quiero eso. ¿Y el donut? No, yo quiero palitos. ¿Palitos o las galletas? Se me está mareando. Palitos. Este, chocolate con leche. Venga, los palitos. Venga, azúcar, lo que no quiero que comas. Toma esta. Toma. Que no, nena, que tengo la mano cupada. Esta la dejamos. Vale. ¿Cogemos este? Sí. ¿Y el donut también? Sí. ¿Sí? Las dos cosas. Las dos cosas. Vale, vamos a ver a dónde está la yaya. Ven. ¿Qué? Vale, ven. Vamos a ver a dónde está tu abuela. Voy a buscar a mi madre por dónde anda. Es tu abuela. ¿Y tu abuela? Es tu abuela. Es mi madre. Ay, mira, sí. Uy, sí, ya está ahí en la caja. Vámonos para casa. Buenas tardes, familia. Estamos en casita. Hemos venido, hemos subido y ya nos hemos acoplado aquí. No me he puesto el pijama, pero estoy casi, casi, porque me he quitado jersey de lana verde y llevaba. Me he quedado con la polar esta negra, que por cierto me va enorme, y con los legis. Pero estoy a esto de ponerme ya el pijama, ¿eh? Mi madre se ha puesto el pijama y calla, estoy con la maldita. Nora, se ha dormido, porque ha cogido tal berrinche que me he enfadado con ella, que de tanto llorar, 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 porque no le he hecho caso a lo que me pedía. Me he puesto en mi lugar, pues se ha dormido. Y digo, bueno, pues duérmete. Y se ha dormido. Eso sí, me ha pedido perdón, me ha dado un beso y un abrazo y se ha quedado fritita de tanto que lloraba, pobrecita. Y ahora, mirad, acabo de hacer una cafetera, que está aquí, la acabo de apagar ahora mismito. Y vamos a hacer un cafetito con leche, para mí y para mi madre, porque me apetece un montón, porque lo estaba comentando por Instagram, que me ha decepcionado muchísimo el... Espera, mamá, ¿qué? Que me fuck it. Ah, está para mí, espera. Que me ha decepcionado muchísimo el cuscú, la verdad. Muchísimo, muchísimo. Y a mi madre también. Así que no iremos más, no nos ha gustado. ¿Qué? Una, buenas noches. Noches, tardes, tardes, noches. Los dientes, la pobre. Que estoy con la boca, hijo mío, todavía. Tengo unas faenas con la boca. Vino con la boca, se ha comprado una pega y se le cae y ya se ha guardado. Tiene que ir el día 29. Tiene que ir y a ver qué solución le dan. Familia, nos vamos a hacer un... Porque me he gastado mucho dinero. Enséñale pijamica. Ay, que quiere que enseñe el pijamica de él. Que le regaló su hija. Besos. Mamen. Te quiero, pronto bajaré. Pronto bajará, pero pronto subirá, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Porque tiene que bajar para hacerse analítica. Tiene el médico, pero vamos, dice que luego volverá. Y yo encantada, ¿eh? Luego cuando se vaya le echaré yo de menos. Porque estoy acostumbrada a que ella está aquí, viendo la tele o lo que sea. Y hablamos, desayunamos juntas, ¿sabes? La regaño. Mira, mira, ¿por qué te riño? Porque me he engordado ahora de que estoy aquí. Me voy a ir a mi casa. Se ha engordado desde que está aquí. Claro, en su casa como no come y aquí come, pues se ha engordado. Familia, yo voy a hacer el cafelito, como digo, porque tengo hasta hambre. Porque es que, no sé si yo os lo he enseñado, pero es que no me he terminado el cuscús. Porque es que me lo he comido tan a disgusto. O sea, se veía el plato así. Pero os prometo que he apartado las verduras, he apartado cuscús, un trozo de ternina y todo lo abajo era cuscús. Todo sémola. Pues ahí se ha quedado la sémola. Pero bueno, es lo que hay. Aquí no tengo la comida. Pues has comido pesca. ¿Quieres café ahora? Dice que es mi madre que tiene aquí la comida. Pues tampoco has comido tanto, hija mía. Hemos comido bien. Y sin poestras y sin nada. No me lo he comido a gusto. Estaba muy quemado. Estaba muy tostado. Yo ya lo he visto. Cuando he visto que ha traído el plato, digo, está muy tostado. No te preocupes, mamá. Que la próxima vez iremos a otro sitio. Sí, hija mía. Pagándola a mamá también. Pagándola a mamá también. Así que nos ha invitado ella. Que le apetecía invitar a su hija. A su yerno. Y al final que se ha encargado mal a Adrián. También. Nos ha invitado a todos a comer. Pues vaya día para invitarlos a comer. Pero bueno, en lo que hay. La próxima será mejor. Familia, que por cierto, que me despido aquí. Que nos quedamos aquí. Que voy a hacer el cafelito. Voy a hacer la tertulia con la yaya. Me voy a sentar un ratito a ver la tele. Poner la calefacción. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y como siempre digo, que digo, ser felices. Adiós. Adiós.